Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño que ya no era necesario y se deprimió mucho Este es uno de los cuentos cortos de Augusto Monterroso Yo creo que Augusto Monterroso no necesita ninguna presentación Este escritor guatemalteco de relatos cortos autor del famoso cuento corto de El Dinosaurio Gente, pongan atención Fernando del Paso es uno de los escritores mexicanos más importantes que él Cultura económica, miren, prepara este paquete en donde tiene tres de las obras más importantes de Fernando Esta obra es la más conocida, Noticias del Imperio Sin embargo aquí viene acompañado de José Trigo y la novela que en realidad yo quiero recomendarles Se trata de Palinuro de México Es una de las novelas más bellas que he leído en toda mi vida Si de verdad quieren leer a un gran novelista mexicano y quieren leer una novela profunda, sensible, tremendamente literaria tienen que leer Palinuro de México De verdad que se los recomiendo Fernando del Paso siento que no tiene en México el reconocimiento que debería de tener Mucha gente no lo conoce y yo siempre me he preguntado por qué Porque hay gente que conoce por ejemplo a Carlos Fuentes o que conoce a Juan Rulfo Pero Fernando del Paso es menos conocido De verdad que Palinuro de México probablemente sea la novela más bella que se ha escrito en la literatura mexicana Humberto Eco murió y es obligado a hablar un poco de su obra Todos sabemos que Humberto Eco escribió la novela del Hombre de la Rosa Una gran novela Pero Humberto Eco no solamente era novelista También era un lingüista muy importante Él escribió el Tratado de Semética General Y escribió un libro que es un clásico dentro del área de la comunicación que se llama Apocalípticos e Integrados Sin embargo la novela que a mí más me impresionó de este autor se llama La Isla del Día de Antes Es una gran novela, una novela muy sensible Un paralelo que diferencia el día de hoy del día de mañana De modo de que si tú te colocas en uno de los polos del paralelo Puedes ver el pasado Una gran novela, compleja, divertida, original Si quieres leer algo de Humberto Eco Bueno pues te recomiendo que leas El Nombre de la Rosa Pero también te recomiendo que leas La Isla del Día de Antes Es una gran novela Bueno pues compré El Murmullo de las Abejas Lo compro por dos razones La primera porque lo escribe una escritora novel mexicana Se llama Sofía Segovia El libro ha tenido muy buena crítica He escuchado que trata de alguna manera sobre el tema de la Revolución Mexicana Y aparte mezcla ahí una historia de amor De amor familiar, de amor y de entrega La verdad que me llama la atención que una mujer tan joven como Sofía Haya podido colocar este libro Pues lo vamos a leer para ver qué tal Y la última recomendación que te voy a hacer es un libro maravilloso Es el mejor libro que leí en 2015 Es un libro de poesía Es el libro de Marwan que se llama Todos mis futuros son contigo Lo que tú tienes que hacer es levantarte de tu sillón Venir a la feria del libro y comprarlo Cuesta 268 pesos, es muy barato La feria del libro termina el 29 de febrero Así que todavía tienes algunos días para venir La verdad te recomiendo que vengas Que recorras los pasillos Que veas los libros Que compres algunos Que te tomes un café Y no olvides comprar el libro de Marwan Un verdadero monumento a la poesía Yo lo recomiendo ampliamente Yo subí a las escaleras de su cuerpo Ella se tiraba de mi abismo Hacíamos una buena pareja Siempre nos encontrábamos a medio camino De su caída y de mi ascenso Y daba igual todo Que subiéramos o bajáramos Lo importante era que en algún punto Aunque fuera breve Ella y yo nos encontrábamos Eso es la poesía